Y para terminar con humor, Feli quiso hablar en hebreo. A ver cómo saludas, Feli. Leitajev. Koliom. Mejadas. Leitajev. Koliom. Megadas. Mejadas. Mejadas. Salió medio oquil. Muy bien, muy bien. C, ¿cómo es? Leitajev. Leitajev. Koliom. Koliom. Mejadas. Mejadas. Besito. Comeré. Leitajev. Un, dos, tres, ya. Leitajev. Koliom. Megadas. Y haces vosotís. Está llegando, vas a salvar